La masacre de Múnich, un horror que pudo haberse evitado. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Mientras la Alemania Occidental presumía de organizar los Juegos Olímpicos con mayor desarrollo tecnológico de la historia, un episodio ensombrecía la alegría del máximo evento deportivo del Orbe. La organización terrorista palestina Septiembre Negro tomaba por rehenes a 11 atletas miembros de la delegación israelí, demandando la liberación de 234 detenidos en cárceles de ese país y en Alemania. Un intento fallido de liberación por parte de la policía alemana terminó en una masacre que aún indigna al olimpismo mundial. El asesinato de los rehenes generó una escalada del conflicto palestino-israelí que aún cobra deudas de aquellos días. Las casi 18 horas de angustia que duró aquel secuestro se saldaron de la peor forma posible. Los nueve deportistas olímpicos y un policía alemán murieron, así como cinco de los terroristas. Así fue la masacre de Múnich, un horror que pudo haberse evitado. Para analizar qué ocurrió en la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, es necesario conocer por qué se produjo y quiénes la perpetraron. La organización Septiembre Negro fue una organización terrorista palestina fundada en el año de 1970 que tuvo nexos con diversos grupos dentro de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. El nombre Septiembre Negro surgió del conflicto que tenía ese nombre, iniciado el 6 de septiembre de 1970, cuando el rey Hussein I de Jordania impuso la ley marcial en respuesta al intento de los nacionalistas palestinos en derrocarlo. En aquella ocasión, miles de palestinos fueron asesinados o expulsados. En ese tiempo, desde ahí de su tierra, el grupo comenzó siendo una pequeña célula terrorista que buscaba vengarse de Hussein I y de las Fuerzas Armadas de Jordania. Este grupo, Septiembre Negro, fue responsable del asesinato del primer ministro de Jordania, Wasfi El-Tel, en la fecha del 28 de noviembre de 1971, además de perpetrar numerosos atentados contra cualquier objetivo israelí, siendo parte del largo conflicto palestino-israelí. La motivación del secuestro que perpetraron contra la delegación de Israel en los Juegos Olímpicos de Múnich, en el año de 1972, tenía como razón buscar la liberación de 234 prisioneros que estaban internados en cárceles de Israel, así como también solicitaban la liberación de los fundadores de la fracción del Ejército Rojo, que era una organización de izquierda revolucionaria terrorista que hacía vida en Alemania Occidental. Estos fundadores de la fracción del Ejército Rojo eran Andreas Bader y Ulrike Meinhof, quienes estaban encarcelados en Alemania. Al momento de producirse la toma de los rehenes en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, se estaban ya disputando las competencias de su segunda semana del calendario. El Comité Olímpico Alemán, que era organizador del evento, se había propuesto como objetivo que la atmósfera que se vivía en la Villa Olímpica fuese abierta y amistosa. Esto era justo tratando de dejar atrás la imagen que habían dado los Juegos Olímpicos de Berlín en el año 1936, que había sido explotado por Hitler para la propaganda nacional socialista, la propaganda nazi. Por esto, el dispositivo de seguridad desplegado en torno a esta Villa Olímpica para Múnich en 1972 fue intencionalmente distendido, digamos, leve. O sea, que no había un dispositivo de seguridad tan rígido. Los atletas podían entrar y salir de la Villa sin presentar ningún tipo de credenciales. Por ejemplo, varios atletas en algún momento lograron eludir los puntos de control en la Villa y algunos escalaban el cerco perimetral para acceder a la Villa o para salir de ella. La ausencia de personal de seguridad armado en la Villa había sido motivo de preocupación para el titular de la delegación israelí, los atletas israelí, el titular era Shmuel Lalkin, ya antes incluso de la llegada de la delegación israelí a suelo olímpico en Alemania. El equipo israelí se hospedó en un sector aislado del resto de la Villa Olímpica, en un pequeño edificio cercano al alambrado, justamente a lo que daba con la parte exterior de la Villa Olímpica. Lalkin entendía que los atletas se encontrarían en una situación sumamente vulnerable, obviamente ante una posibilidad de un asalto de afuera de la Villa. Las autoridades alemanas aparentemente aseguraron a Lalkin que se iba a proveer de seguridad adicional a la delegación israelí, algo que no ocurrió. En la noche del 4 de septiembre, los atletas israelíes habían estado disfrutando de una salida nocturna, dando una vuelta por la ciudad antes de retornar a la Villa Olímpica. Ya para eso de las 4 y 40 de la mañana, el día 5, bien temprano, día 5 de septiembre, cuando los deportistas, los atletas, estaban durmiendo, ocho miembros del grupo terrorista palestino Septiembre Negro, que estaban vestidos con trajes deportivos y tenían bolsos deportivos, donde llevaban granadas, por ejemplo, y otras armas, escalaron la reja que tenía apenas dos metros, que rodeaba todo el complejo. Incluso estos asaltantes, estos terroristas, fueron ayudados por atletas del equipo de Estados Unidos que no conocían cuál era la identidad real de estos secuestradores y creían que, como ellos, habían tenido una noche de distracción y se estaban saltando la cerca para no ser vistos entrando por la puerta principal. El entrenador del equipo de lucha de Israel, Moshe Weinberg, tenía 33 años, un tipo joven, oyó un ruido en la puerta de su apartamento y observó que alguien abría ligeramente la puerta. Ahí mismo reaccionó y se lanzó contra la puerta, gritó y comenzó a forcejear con los terroristas que intentaban entrar a la habitación. En esa confusión, en ese bullicio, nueve atletas de la delegación israelí pudieron escapar y, sin embargo, otros ocho no lo pudieron hacer y se tuvieron que ocultar. De hecho, el luchador Joseph Romano llegó a forcejear con uno de los atacantes y le arrebató su pistola. Sin embargo, ahí mismo lo asesinaron, fue muerto de un disparo. Weinberg, que era el entrenador de lucha, el que se percató de ese asalto, recibió un tiro en la cara que le rompió uno de los cachetes, la mejilla, cuando intentó atacar a uno de los terroristas con un cuchillo de caza. Fue obligado, ya controlado, fue obligado a conducirlos hasta otros apartamentos de la delegación de Israel. Este señor, Moshe Weinberg, que al final sería prácticamente un héroe, descartó el apartamento número dos y llevó a los secuestradores al número tres, justamente porque ahí se encontraban los atletas que eran más fuertes, los más fornidos. Él tenía la intención de que ellos pudieran ayudar a maniatar a estos terroristas. Cuando entraron a ese apartamento número tres, se dieron cuenta de que estaban todos durmiendo y obviamente no pudieron oponer resistencia. En esa alarma, en ese momento de desesperación, el propio Weinberg, este señor que era el entrenador, le dio un golpe en la cara a uno de estos secuestradores palestinos y le dislocó la mandíbula. Otro terrorista reaccionó inmediato y le disparó, lo mató y su cuerpo fue dejado fuera del edificio. Tras la muerte del entrenador, los terroristas decidieron tomar como rehenes a nueve integrantes del equipo israelí. Ya después de las seis de la mañana, los secuestradores lanzaron por la ventana todos lo que eran las demandas que ellos estaban requiriendo, escritas, aclarando ahí que de no ser cumplidas antes de las nueve de la mañana, es decir, tres horas después, un atleta sería ejecutado. Luego, se dieron cuenta de que era muy próximo el tiempo, el plazo establecido, extendieron el plazo hasta el mediodía. A eso de las once y quince de la mañana, ya Israel estaba al tanto y le hizo saber al gobierno alemán que no habría ninguna negociación. El ministro del interior alemán, Hans Dietrich Hengstner, reconoció que aún no había progreso por parte del gobierno israelí para excarcelar a los 236 presos. Aún así, le hizo saber a los secuestradores que Alemania había liberado a Andreas Bader y Ulrike Meinhof, quienes eran los revolucionarios del frente terrorista que estaban detenidos en Alemania. ISA, era el seudónimo que utilizaba el líder de los secuestradores, concedió dos horas más de plazo. A medida que iban pasando las horas, el Comité Olímpico Internacional veía aumentado el descontento de la gente y la presión internacional exigiendo que se suspendieran indefinidamente los Juegos Olímpicos. Esa decisión del Comité Olímpico de suspender los Juegos Olímpicos se produjo a las 3 y 30 de la tarde de este día 5. Los alemanes también intentaron otro intercambio. Los negociadores propusieron entregarse ellos mismos como rehenes sustitutos y acompañarían a los palestinos a cambio de que un par de meses, que le dieran el tiempo de que en un par de meses Israel pudiera liberar discretamente a por lo menos a 50 presos. Esa propuesta tomó por sorpresa a Isa, el líder de los secuestradores, quien decidió consultar con sus superiores de Septiembre Negro, de la organización. Pues llamó, hizo una llamada, hubo una confusión tremenda telefónica que le impidió tener una respuesta de parte de sus superiores y él decidió informar a los alemanes que esa propuesta había sido rechazada. Pues bien, los alemanes decidieron asaltar el edificio. Es importante destacar que debido a restricciones de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán no podía operar en tiempos de paz, por lo que esta situación tuvo que ser abordada por la policía de Múnich. Pues bien, esa policía llevó a cabo la operación Sonnesheim, que era un escuadrón conformado por 38 efectivos que debían esperar una orden por radio para introducirse en los conductos de ventilación y así eliminar a los terroristas. Sin embargo, y aquí comienza una cadena de errores justamente en la intervención de parte de las autoridades alemanas en este caso, en este secuestro, las cámaras de televisión estaban filmando desde todos los ángulos lo que estaba pasando. Además que los apartamentos todos tenían televisores y los terroristas podían ver justamente qué era lo que estaba pasando, cuáles eran todos los movimientos que se estaban realizando afuera por parte de la policía encima de ellos, en los techos. Por eso, la orden de atacar nunca llegó y los efectivos tuvieron que retirarse. Esa operación, la operación Sonnesheim, fracasó. A las 6 de la tarde, los palestinos exigieron ser llevados a Egipto en avión, ya cuando la situación se estaba complicando. Todavía no habían asesinado bajo custodia de rehenes a ninguno de los miembros de la delegación deportiva de Israel. Las autoridades alemanas fingieron estar de acuerdo con esa demanda de ir a El Cairo, a Egipto, aunque ya se habían puesto en contacto con el primer ministro egipcio, Asit Setky, que ya había manifestado que Egipto no se implicaría en la crisis. Pues bien, dos helicópteros militares iban a transportar a los terroristas y a los rehenes a una base aérea donde les estaría esperando un avión que los llevaría a Egipto. Era un Boeing 727 que fue colocado en la pista y dentro tenía cinco, todavía no se sabe si eran cinco o seis policías que estaban armados y disfrazados como miembros de la tripulación. Se acordó que Isa, el líder de los secuestradores, y Tony, que era el segundo al mando de ellos, inspeccionarían primero el avión antes de ingresar. El plan era que los alemanes los dominarían mientras ellos abordaban, dando la posibilidad a francotiradores la oportunidad de matar a los terroristas restantes en los helicópteros que iban a trasladar tanto a los terroristas como a los rehenes desde la Villa Olímpica hasta el aeropuerto, la base aérea. Los alemanes habían presupuesto todo el tiempo que este comando palestino estaba integrado por solo cuatro o cinco terroristas. Sin embargo, cuando se produjo el traslado a través de un autobús que los llevó del edificio de la Villa Olímpica a los helicópteros, el equipo de crisis descubrió que en realidad eran ocho los secuestradores. Esta información de que eran ocho los secuestradores nunca fue recibida por los francotiradores que estaban en la base aérea. Es decir, que cuando llegaron los terroristas a la base aérea los francotiradores creían que eran cinco nada más o cuatro, cuando en realidad eran ocho. Esta información terminó siendo también trascendental para que no pudiera haber un final feliz en esta situación. Además que los francotiradores que estaban apostados no estaban entrenados para ser francotiradores y no disponían del armamento necesario para este tipo de situaciones. A último momento, viendo que los helicópteros se estaban aproximando a la base aérea ya con los terroristas y los secuestrados, los efectivos policiales que estaban a bordo del avión votaron unánimemente por abandonar la misión sin ni siquiera consultar al comando central. Esto dejó a los francotiradores en desventaja frente a un grupo que era más grande. Recuerden que eran ocho los secuestradores y que estaba mejor armado. Los helicópteros aterrizaron poco después de las diez y media de la noche y los cuatro pilotos y los seis secuestradores salieron. Cuatro de los miembros de Septiembre Negro redujeron a los pilotos de los helicópteros a punta de pistola. Ellos habían prometido de que no tomarían ningún rehén alemán. Sin embargo, bueno, los dominaron a los pilotos de los helicópteros. Isa y Tony se acercaron a inspeccionar el avión solo, ellos fueron solos dejando a los otros seis secuestradores con los rehenes. Cuando entraron al avión se encontraron que estaba vacío y se dieron cuenta de que habían sido engañados. Ahí inmediatamente corrieron de vuelta hacia los helicópteros y ahí justamente hubo una reacción. El francotirador número tres tuvo en ese momento la oportunidad de eliminar a Isa y de algún modo habría dejado al grupo sin su líder. Sin embargo, la mala iluminación recuerden que ya era de noche impidió ver a su objetivo que era Isa y el disparo impactó en el muslo de Tony del lugar teniente de Isa. Ya hacia las once de la noche los alemanes dieron la orden de abrir fuego. Ahí obviamente se creó un caos tremendo era oscuro los dos secuestradores que retenían a los pilotos de los helicópteros inmediatamente fueron asesinados mientras que los restantes secuestradores se cubrieron contestando el fuego por detrás y por debajo de los helicópteros y estaban fuera de la línea de visión de los francotiradores disparando a muchas luces que estaban en el aeropuerto. En ese intercambio de disparos un policía alemán que estaba en la torre de control fue alcanzado por una bala perdida y fue asesinado. Los pilotos de los helicópteros pudieron hoy huir sin embargo los rehenes en cambio no pudieron huir debido a que estaban amarrados estaban atados. A las 0 horas ya siendo 6 de septiembre se estima eso todavía no ha quedado claro que Isa el líder de los terroristas fusiló a los rehenes que estaban en uno de los helicópteros. Tres de ellos murieron instantáneamente mientras que otro recibió dos disparos en la pierna y se cree que habría sobrevivido al ataque inicial ya que su autopsia determinó que la muerte había sido por inhalación de humo ¿y por qué por inhalación de humo? Justamente porque el terrorista había lanzado una granada a la cabina del helicóptero y esa explosión que resultó destruyó el helicóptero e incineró a los israelíes que estaban amarrados en su interior. Luego Isa corrió por la pista y comenzó a disparar contra la policía que respondió y bueno lo acribillaron ahí murió Isa el líder de los secuestradores otro secuestrador intentó escapar y fue abatido por uno de los francotiradores lo que pasó con los demás rehenes en el otro helicóptero sigue siendo un motivo de controversia sin embargo se ha resumido que un tercer secuestrador se situó en la puerta de ese helicóptero y ametralló a los cinco rehenes que quedaban tres de los hombres que de los secuestradores yacían en el suelo uno de ellos se hizo pasar por muerto y fueron capturados por la policía de hecho uno había recibido un disparo en la muñeca derecha y otro había sufrido una herida superficial en la pierna y el tercero estaba ileso un cuarto secuestrador logró huir pero lo rastrearon con perros policías y unos 40 minutos más tarde en un estacionamiento fue acorralado y bombardeado con gases lacrimógenos en donde obviamente cayó abatido en un breve tiroteo para las 1 y 30 de la mañana del día 6 de septiembre ya esta batalla había terminado en un principio la agencia Reuters había anunciado que todos los rehenes habían sido liberados y Conrad Allers quien era portavoz del gobierno de Alemania en esa crisis había asegurado que la operación había sido un éxito rotundo sin embargo luego la cosa no iba a ser así pues la noticia positiva había llegado a Israel donde la primer ministra Golda Meier brindó con su gabinete y llamó personalmente a las familias de los rehenes para felicitarlos poco a poco las noticias comenzaron a hacerse confusas y no fue sino hasta las 3 y 24 de la mañana cuando tras 16 horas de transmisión ininterrumpida el periodista Jim McKay anunció la muerte de todos los atletas nos han dicho que había 11 rehenes fue su declaración dos fueron asesinados en sus habitaciones ayer por la mañana otros 9 fueron asesinados en el aeropuerto esta noche pues sorprendentemente la suspensión de la competición olímpica solo duró 24 horas la suspensión a pesar de que diferentes personalidades y la opinión pública mundial había pedido la cancelación de los Juegos Olímpicos como muestra de duelo durante el acto la bandera olímpica se hizo a media asta junto con la mayoría de las banderas nacionales los países que estaban presentes en los Juegos a excepción de los países árabes que exigieron que sus banderas ondearan en lo alto del mástil que no guardaran luto el 7 de septiembre el equipo olímpico de Israel anunció que abandonaba Múnich siendo especialmente protegidos por las fuerzas de seguridad lo mismo hizo también el equipo egipcio temiendo alguna posible represalia los cuerpos de los 5 secuestradores muertos fueron enviados a Libia en donde recibieron un funeral de héroes y fueron enterrados con honores militares las autoridades de Alemania encarcelaron a los 3 terroristas sobrevivientes pero el 29 de octubre del año 72 el vuelo 615 de Lufthansa fue secuestrado por otros miembros de la organización Septiembre Negro demandando la liberación de los 3 secuestradores sobrevivientes algo que fue inmediatamente cumplido por el gobierno de Alemania Occidental tras aterrizar en Libia fueron recibidos como héroes también y brindaron una conferencia de prensa estos hechos acaecidos en Múnich traerían consigo una espiral de violencia por parte de Israel en represalia justamente por esta situación y a la vez Israel buscó la manera de dar casa con los responsables del acto terrorista que todavía permanecían con vida tras el ataque a la Villa Olímpica y la posterior liberación de estos 3 terroristas Golda Meier y el Comité de Defensa Israelí dieron órdenes secretas al Mossad el Mossad es el servicio secreto de inteligencia israelí la orden de matar donde quiera que se encontrasen a esos 11 hombres de Septiembre Negro y del Frente Popular para la Liberación de Palestina que planificaron y organizaron la matanza de los atletas israelíes para ello el servicio secreto israelí creó una unidad encubierta que sería ayudada por las células de información israelíes que estaban instaladas en Europa esta misión se conocería más adelante como la operación cólera de Dios así fue la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich yo soy Carlos Domínguez esto es Crónicas de Ares Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez una producción de Culturizando punto com